¿Qué es la Cosa de 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 la Cosa? Es importante informarle al vecino que acercándose a la caja de acá, que estamos brindando en el stand de rentas, puede gozar del 20% o el 30% de descuento en los tributos de automotor e inmobiliario. Y por último estamos brindando los informes de deuda del impuesto inmobiliario, automotor y el que quiera también de comercio. Su secretaria, es importante que el vecino se acerque y que aproveche esta oportunidad de conocer algo más sensible y por ahí no tanto la burocracia de acercarse a esta renta, por ahí mucha gente y se hace muy larga la atención. Así es, estamos brindando estas facilidades para que el vecino justamente, como vos bien decís, pueda acceder desde su casa a estos servicios, digamos. Quiero dejarme también aclararles o comentarles que quien se acerque acá a actualizar sus datos, porque es un dato importante, digamos, para poder acceder al servicio de pago a mis cuentas, estamos brindando un descuento del 2x1 en entradas del cine. ¿La oficina de empleo participando de este programa del Estado en tu Barrio, acá en la ciudad de Palpalá? Sí, hola, buen día. Invitamos a todas las personas que se acerquen a la terminal de ónibus de Palpalá a participar del programa El Estado en tu Barrio. ¿Las oficinas de empleo qué servicios están brindando? ¿Qué información puede obtener acá el vecino? Realizamos todo tipo de servicios. En primera instancia estamos convocando a todas aquellas personas que son desocupadas, que se acerquen para que nosotros confeccionemos la historia laboral y a las personas que perciben algún programa social que se acerque, porque estamos haciendo derivaciones a distintos talleres de capacitación. ¿Hay que tener algún tipo de documento o requisitos para poder inscribirse? No, solamente tiene que venir la persona en carácter de beneficiar el programa social y las personas que son desocupadas tendrían que acercarse con la fotocopia del DNI, fotocopia del CUIR y el certificado de negatividad.